Maile Nagarro viene de Huelva y su primer tema es un gran clásico de la copla de León y Solano. Lo hizo muy grande, fue escrito para ella Juanita Reina y se titula el tema en el último minuto. Un fuerte aplauso para Maile. Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba. Y entre mis labios, triste y vacilenta, una rosa sin daño se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba un dueño y soñaba con la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba, de mis sueños, de mis sueños. Con el alma sin go, eché a pedazo, eché a pedazo. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, a punto, a punto de vestir de negro luto. Te vi llenar feliz un mediodía, y el otoño sin rosas de mi espera se convirtió en florida primavera cuando se unía, tu boca con la mía. 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 Y tu beso, y tu beso, en el último minuto. En rosa, en rosa, en rosa convirtió mi negro luto y mi canción de pena y mi alegría. Y por eso, mil veces yo bendigo el día de él, que me encontré contigo y que se unía, tu boca con la mía. 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 Con la mía. Gracias.